Así lo entendió nuestro gobernador, Alfredo del Mazo, quien impulsó una gestión de diálogo, apertura democrática y coordinación entre poderes, entre órganos de gobierno y entre entidades federativas, con respeto a las diferencias, pero unidos en lo básico, que es el bienestar de los mexiquenses. Y por eso, hoy podemos afirmar que tenemos un mejor Estado de México, de familias fuertes. Hoy conmemoramos una de las gestas heroicas más conmovedoras en la historia de México, en la que honramos a los niños héroes, mexicanos ilustres que con valor, patriotismo y entrega total, murieron por la patria, en defensa del olor de nuestra nación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.